...que periodistas de países de menos de un millón de habitantes hayan entrado a participar por primera vez este año y que además no los conocen nadie. Y con estas reglas ha resultado que, por ejemplo, sin el impacto de los votos de los periodistas de solo cuatro países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, a Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Pero de estos cuatro países, alguno ni siquiera incluye a Vinicius entre los diez mejores. O sea, no le dan ni un punto. Mire.